¡Suscríbete al canal! También les comento que tengo ahí como que un dato extra que comentarles sobre la aplicación Pero bueno, voy a mandar los saludos de este video Saludos a Bayron Sánchez, saludos a Heidelbert Mantilla Rojas y saludos a Mireya Rodríguez Muchísimas gracias por el apoyo, como siempre súper agradecido con todos sus comentarios, sus likes, con todo el apoyo que me brindan Y bueno, también voy a anunciar lo que es el ganador de la pregunta del video pasado El ganador ha sido Scorpion007 por segundo video consecutivo Es el ganador de la pregunta que he realizado en el video pasado Que ha sido la de cuál había sido mi error que cometí en este video Pues bueno, Scorpions ha sido nuevamente el primero en contestar la pregunta correctamente Y se ha llevado su dólar a Paypal Ahora bien, vamos rápidamente con la aplicación Como les comenté, tengo un dato extra que decirles sobre esta aplicación Y es que yo recientemente, en el viernes de noticias pasado Para los que no conocen, aquí en mi canal todos los viernes hago un noticiero En donde informo sobre las aplicaciones, páginas que recomiendo aquí para ganar dinero Pues bueno, yo comenté en este viernes de noticias Que a mí no me estaban pagando lo de los referidos Y que esto realmente me estaba decepcionando de la aplicación Sin embargo, gracias a que unas personas me comentaron Que tengo yo que entrar a una opción para reclamar mis ganancias de los referidos Ya he podido reclamar esto Y bueno, gracias a ello he podido llegar más rápido al mínimo de retiro Y ya he mandado a retirar Para nosotros reclamar lo de nuestros referidos Por si es que no lo saben como yo no lo sabía Nos tendríamos que ir aquí a nuestro perfil Aquí presionamos Nos iríamos aquí donde dice Invites En donde encontramos nuestro código de referido Una vez que carga Aquí usualmente nos aparece La cantidad de billetes que hemos ganado por nuestros referidos Ahí le tenemos que presionar reclamar O obtenerlos No recuerdo muy bien Pero bueno, con esto ya estaremos reclamando Nuestras recompensas por haber invitado personas Así que bien, para los que no sabían Ahí ya está Bueno, vamos a cerrar esto Y ahora sí vamos al comprobante de pago de esta aplicación Que en lo personal me ha gustado mucho Porque a pesar de que paga Realmente el juego que nos ofrece Está bastante entretenido Bastante divertido Un tanto adictivo Y la verdad es que he pasado unas buenas cuantas horas Jugando el juego que nos ofrece esta aplicación Pero bien, vámonos al comprobante de pago Y bueno, como aquí podrán ver Me aparece Sompty Studios Le ha enviado 67.62 pesos mexicanos Aquí está el retiro de 4 dólares de Mimo Gracias por jugar He retirado la cantidad de 4 dólares Y bueno, aquí me lo está reflejando en pesos mexicanos Vámonos aquí a ver detalles Y bueno, por alguna razón No me está permitiendo mandar la pantalla de mi celular Dentro de esta opción de Paypal Lo único que me dice aquí es que he recibido 67.62 pesos de Sompty Studios He pagado una comisión de 8.57 pesos mexicanos Les recuerdo que Paypal cobra una comisión un tanto alta En el dinero que recibimos Pero pues bueno, son las comisiones de Paypal Y pues bueno, de ahí viene lo que es el correo electrónico De estos desarrolladores y su dirección Pues bueno amigos, aquí está el comprobante de pago Si quieren saber cómo retirar Es bastante sencillo Tendríamos que presionar aquí en donde están los billetes Aquí debemos de ingresar el correo electrónico De nuestro Paypal Y tendríamos que presionar la opción De la cantidad de dinero que tenemos Para retirar Eso es todo Una vez que hacemos esto Simplemente le damos Back Y bueno, veremos que la cantidad de billetes Ha disminuido cuando realizamos esto Aquí deberían de disminuir La cantidad de billetes cuando realizamos El retiro de dinero exitosamente Esta aplicación Mimo está pagando La recomiendo Es bastante divertida Y podemos ganar dinero con esta Antes de terminar el video Quiero realizar la pregunta de hoy Y esta pregunta no va enfocada Al contenido que hemos visto en este video Es una pregunta de cultura general La primera persona que me diga Quienes fueron los dos primeros astronautas En pisar la luna Se estará llevando un dólar a Paypal Bueno amigos Pues ahora si Esto ya sería todo del video Espero que les haya agradado Que les haya sido de mucha utilidad Este comprobante de pago Sin más que decirles Yo les mando un fuertísimo abrazo Les deseo muchísimo éxito Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la próxima Adiós